Muy buenos días, gracias por estar esta mañana. Aquí comenzamos. Muy buenos días en este viernes a todos. Muy buenos días a Carolina Santana, que ya se reintegra. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ya recuperada del COVID-19, agradecida del tiempo que tuvieron que hacer la parte mía del trabajo durante esta licencia por COVID. Creo que sirve de advertencia para la gente, el COVID repite, eso pasa. A ti te había dado. A mí me había dado, así es, pero como tenía mi esquema de vacunación completo, la verdad es que me fue mucho más leve que la otra vez. La otra vez yo empecé completamente asintomática y ya para el final me entraron algunos malestares. Esta vez tenía solo síntomas leves, bastante estables y bueno, ya he salido de eso. Así que a la gente que cree que la vacuna no tiene ningún propósito, porque como quieras repite, sí tiene, tiene el propósito de protegerle de la hospitalización. La verdad que los síntomas muy leves y muy agradecida de la labor adicional que han tenido que realizar por mi salida. Así que gracias por el apoyo. Qué bueno que estés bien y que hayas pasado bien la experiencia. Por supuesto que con verificación médica, aunque no requeriste internamiento ni nada, es importante que se lleve ese control, mirar qué pasa con los pulmones, no llevarse solo de los signos afuera, eso es pertinente. Entonces, bienvenida Carolina, de retorno. Uchilora tiene el día de hoy libre, hoy es viernes, entonces en virtud de que entraba Carolina, pues Uchilora le ha correspondido, que ustedes saben que de vez en cuando alguno de nosotros tiene el día libre, pues un saludo para él y qué bueno que descanse hoy. Entonces, tenemos muchísimo contenido, muchísimo material, Carolina. Así es. Bueno, yo creo que hay que empezar por los resultados de la serie del Caribe. Yo sé que muchos dominicanos y dominicanas teníamos la ilusión de llevarnos ese triunfo, pero ha ganado Colombia, enhorabuena a los ganadores y bueno, los dominicanos sabemos que tenemos muchísimo talento en el béisbol, en el Caribe, en el mundo de hecho, y naturalmente que el año que viene será otra oportunidad. Así es. Hay que primero felicitar a los colombianos, entré a la prensa colombiana a ver cómo les va. Estaban emocionados, decían, increíble. Este equipo tiene tres años, que llegó para, digamos, que al conjunto de equipos del Caribe con posibilidad de representación de su país. Es un equipo joven y la verdad que están muy felices. Se lo ganaron. Ahora, los dominicanos, los dominicanos, los gigantes del Cibao, fue una temporada grandiosa. Felicidades a todos, a esos jóvenes, al equipo, y bueno, tuvimos una representación más que digna. Yo he compartido con nuestra productora el momento en el que se le declara ganadores para escucharlo, porque eso da como una emoción. Yo esta mañana, yo digo, nosotros ganamos o perdimos, porque de verdad que me duermo temprano. Ganamos o perdimos. Y cuando fui, no había nada de tendencia vinculada al juego de anoche. Aquí, las redes no hablaban. Tuve que ir y poner gigantes del Cibao para que entonces salió primero uno en Colombia diciendo que el equipo de ellos había ganado frente a los gigantes del Cibao de República Dominicana. Nuestra productora, tenemos ese video para que lo rodemos, por favor, para que se escuche ese momento cumbre en el que este equipo que vino inspirado desde Colombia, que fue una sorpresa. De hecho, cuando se coló en Colombia decían increíble y ahora más increíble todavía. Así que están festejando. ¿Me pueden avisar, por favor, para que de inmediato lo pudiésemos compartir con la gente? ¿Qué le parece? Me dejan saber, Vanessa, por favor, si lo tenemos disponible. Ahí está, vamos a escucharlo. Es un SS. No sé si tenemos bien la comunicación del apuntador. Edith, confirmame si escuchas bien, Vanessa. No, yo no escucho nada. Pero eso es un sonido, eso es un sonido. Esas son imágenes de ayer, luego de que se determinara el triunfo de Colombia en la serie del Caribe. Y creo que Edith ha querido comunicar que le ha enviado, así es, por el grupo a producción, unos materiales adicionales para que veamos cómo iba terminando la noche. La verdad es que eso que mencioné Edith, de que no aparecía nada como 30 Topics ni nada en las redes, ahí está. Sí, porque eso en silencio no tiene gracia. Hay que poner la bulla que hicieron los colombianos. Y ahora aquí, vamos a ver. Bueno, ahí está el out histórico que le da a Colombia su primer título de serie del Caribe. Porque para ganar en la serie del Caribe tiene que ganarle a los caballos y ganarle a la República Dominicana en una final. En casa es digno realmente de aplaudir. Mosquera, y podemos nombrar a muchos de los directivos, pero como dice siempre Mosquera, todo el crédito es para los muchachos, para los peloteros que siempre creyeron, y así lo gozan y lo celebran. ¡Felicidades a todos los que resultaron ganadores! ¡Felicidades a todos los que resultaron ganadores! Todo el mundo recogido, y saltaron algunos así de los colombianos que residen en la República Dominicana. ¡Felicidades para ustedes y nosotros realmente orgullosos de lo que hizo la República Dominicana los gigantes del Cibaba al frente! Pero nada, nos vamos con otros temas. Carolina hablaba hace un momento de la importancia de la vacunación contra el COVID-19, eso le permitió estar bien. Y a veces, en el caso de los niños, no siempre, pero hay niños que lo cursan muy mal. Hemos tenido casos de ingresos de niños, incluso fallecimientos de niños. Entonces, es importante vacunar a los niños. Los menores de 5 a 11 años serán vacunados dentro de las escuelas. Vamos a ver esta información de la periodista Paola Mateo. ...para escuchar, y el mío no funciona, así que vamos con Carolina. Pero sabemos que producción puede... No me han alertado de no tenerlo, me voy contigo para que no pase más. Porque no lo tengo hoy porque hubo un fallito técnico. Así que me voy con Carolina. Lo tenemos, perfecto. Menores nota, ahí va, sobre los menores de 5 a 11 años que serán vacunados en las escuelas. La vacunación empezará el lunes 14, pero el día 7 dará inicio a una campaña de conciación a toda la comunidad educativa. La campaña de vacunación incluye además a los maestros y personal administrativo de los centros escolares, así como a los estudiantes mayores de 12 años que aún no completan o no han iniciado el esquema de vacunación. De manera que podamos bajar el ente y los miedos que producen a todos las vacunas. Las autoridades de salud y educación informaron que la población meta vacunar en los próximos seis meses es de más de un millón de estudiantes de los sectores públicos y privados. Los centros educativos coordinarán con las autoridades locales de educación y de salud pública la fecha de vacunación en cada espacio educativo, una vez recopiladas las autorizaciones firmadas por los padres de los menores. Según sus declaraciones, este segmento poblacional será vacunado exclusivamente en las escuelas, en donde se habilitará un espacio para estos fines. La vacuna que se pretende aplicar a los menores es la Sinovac, según explicó la doctora Aida Lucía Vargas, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización para el COVID-19, quien detalló cuáles son los síntomas que podrían presentar los infantes tras la inoculación. Según los estudios que tenemos, puede ser presentada una ligera fiebre, que en las primeras 48 horas desaparece cualquier malestar. O sea, que reiteramos, en 19 países se está vacunando con Sinovac. Cabe destacar que actualmente la positividad en las escuelas es de 1.8 y se recuerda que la vacunación a estos menores es voluntaria y se realizará solo después de un consentimiento firmado por los padres. Para Telenoticias, Paola Mateo. Bueno, ahí tienen ustedes, van a proceder a la vacunación de los menores en las escuelas. Eso va a ser un buen mecanismo, los niños están ahí y es para su protección. Carolina, hubo un incidente con una ex candidata reidora por el Partido Revolucionario Moderno en la provincia de La Romana. Ella se trasladó hasta aquí a Santo Domingo. Ella decía que quería ver al presidente de la República. Se encadenó frente al Palacio y eso tuvo sus consecuencias. Pero hay algunas de las cosas que ella dice que es importante escuchar, porque, por ejemplo, el hostigamiento sexual para conseguir un empleo, eso no es un mecanismo idóneo. Si bien ella, quizás, a alguna gente le puede parecer inapropiado el tipo de protesta que ella escenificó, no menos cierto es que también hay que prestar oídos cuando alguien habla de lo que ella dijo. Ella dijo incluso que ya se lo decía al presidente, ojalá se animó al Ministerio Público a escuchar. ¿Quién fue que le reclamó, le pidió relaciones sexuales para conseguirle un empleo en el Estado a ella? Porque me preocupa que alguien así en La Romana tenga funciones públicas. Me preocupa eso. Vamos a escuchar lo que ella dice. Oye, me he intentado todo y no se ha hecho nada. ¿Qué hay de cierto en que hay funcionarios que se le han propuesto para nombrarla, que usted tenga que acostarse con ellos? Personas que por yo no haberme acostado con ellos, nunca me llamaron, me dijeron alcoíris. ¿Dónde él fue, pero yo? Nunca me dijeron alcoíris, te voy a poner un que esté en un puesto de China. Yo nunca he pedido botella, lo que yo estoy pidiendo me lo gané. ¿A dónde fue? Yo fui a la Alcia Regidor en La Romana, porque La Romana es una vagamundería con los funcionarios de La Romana. Luis no tiene a nadie en La Romana. ¿El nombre de ese funcionario no lo puede decir? El nombre yo se lo diré solamente a Luis. Bueno, ahí tienen ella. Hay otro momento más adelante, que es cuando ya ella procede a encadenarse. Vamos a ver ese otro momento cuando ya esté encadenada, que se encadena ahí tienen ustedes. Vamos a escuchar lo que pasó. Vamos a resolver, vamos a recesión aquí, vamos a resolver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, vamos. Sí, claro. Y ahí se ve que... Carla Montero. Bueno, ahí están mirando ustedes, dejen las imágenes ahí, pues finalmente ya la retira, un grupo de policías, se la agarran, la esposa, y dicen que la llevan al cuartel más cercano en la zona que sería San Carlos, incluso hacen referencia a eso. Como era una protesta en solitario, es fácil que ocurra, ella iba sola. O sea, de hecho, los videos que se grabaron fueron de personas que estaban ahí, ustedes vieron, por ejemplo, de personas que posteriormente lo subieron a las redes, pero ella estaba básicamente sola. A mí particularmente me llama la atención, porque esto sí que lo he escuchado, siempre que hay este tipo, y sería bueno que ella proceda, que esa no sea una condición que le invalide a Esperanza de Altagracia para que alguien se interese en saber quién fue dentro de la romana, quién es el que tiene la tarea de cambiar sexo por cargo, o por un nombramiento, por una designación. Esa es una situación que generalmente, la mayoría de las veces, ocurre con las mujeres. Por lo tanto, yo no le restaría relevancia a ese hecho, independientemente de que usted diga, bueno, este mecanismo de la gente que piensa que, bueno, yo hice, yo trabajé en la campaña y tengo que tener un cargo, o es de cualquier modo, aunque ciertamente el PRM está teniendo unas dificultades en ese sentido por cómo se ha visto tradicionalmente el Estado. La gente lo ve como, es como una siembra que yo hice de política, y eso va a consignarme un salario posteriormente, un nombramiento, una designación. No obstante, lo rescatamos en este programa por ese punto, Carolina. Así es, además ella se ve visiblemente concernada, lloraba haciendo la denuncia, bueno, que valga la presentación de esta información para hacer eco de su preocupación, naturalmente, y para que las autoridades tomen las medidas de lugar, incluyendo, por ejemplo, la determinación de los hechos que ella denuncia a través de una investigación. Efectivamente. Y bueno, Edith, en otro orden, ascienden ya a 18 las provincias en alerta por vaguada, el COE informó que 7 provincias se mantienen en alerta verde, mientras que ascienden a 11 las provincias en alerta amarilla por incidencia de la vaguada sobre el país. Las imágenes de lo que viene ocurriendo, sobre todo en la región norte del país, miren ahí las imágenes de Dajabón, por ejemplo, dejan claro que el tema de las inundaciones ha afectado significativamente varias comunidades en toda la zona norte. Hay imágenes similares también, por ejemplo, en Samaná, miren cómo el agua, hasta dónde llega el agua, ¿no? Hasta qué altura llega el agua se llenan los caminos, las calles, los negocios y las viviendas. Por eso, y parece que se extenderá también la duración de la vaguada o de las lluvias, en toda esa zona norte ascienden ya, ya lo decía, a 18 las provincias en alerta amarilla y alerta verde por vaguada. Efectivamente. Nosotras tenemos una conversación con la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, eso lo vamos a tener en un ratito, Gloria Ceballos, quien ayer compartía algunas imágenes de lo que ocurre en diferentes localidades. Samaná, impresionante, Samaná. Cómo estaba negado de agua, ya vimos lo que pasó en Montecristi, ahí tenían imágenes de Dajabón en varios puntos del país donde la gente la está pasando mal. Entonces, antes de irnos a la pausa, quisiera pedirle una fotografía que he compartido un poquito antes. Esa fotografía que la vamos a presentar ahora es del señor Rubén Darío Cedeño Paulino, es un hombre que fue arrestado, este hombre, Rubén Darío Cedeño Paulino, fue arrestado en la provincia de la Altagracia. Agredió a su expareja, le dio un balazo a la suegra, le dio otro balazo al hijo menor de edad, 12 años, ahí están mirando ustedes, y por los audios amenazantes para la familia, diciéndole que les iba a matar a todos, que se prepararan. Esto ocurrió y duró varios días sin que fuera arrestado, la verdad, llamando y la gente con un miedo increíble. No fue hasta que llegó el Ministerio de la Mujer que este hombre fue arrestado. Su promesa es que sale de la cárcel, según los audios, saldrá de la cárcel en algún momento y que entonces acabará con todos. Estos son del tipo de casos que las autoridades deben trabajar, según los datos que se han recibido, este hombre tiene algún tipo de antecedentes, y entonces contaba con cierta, si no protección, al menos de la vista gorda, de autoridades en la provincia de la Altagracia. Intervino el Ministerio de la Mujer que incluso en algún momento se ponderó llevar a la familia asustada a una casa de acogida, pero posteriormente, antes de ayer, fue capturado. La expareja sufrió golpes todo el tiempo, tienen una historia de mucha violencia, Mirelis Paola Taveras y la abuela herida, el niño herido también. Este tipo de casos a mí me sorprende todavía que la gente tenga que ir a la prensa, tenga que moverse, tenga que estar buscando apoyo, cuando está amenazada y hay un hecho ya consumado. Eso habla de un deterioro, sobre todo eso está ocurriendo más en las provincias, y entonces también creo que el Poder Judicial de República Dominicana debe estudiar, analizar y buscar mecanismos frente a sus jueces para entender, para comprender que la violencia de este tipo tiene un perfil diferente, porque si no, por ejemplo, en Montecristo un niño de 11 años no hubiese sido asesinado por un padre que duró 19 meses preso y lo liberaron porque se había pasado un mes. Evidentemente la jueza hizo una labor técnica, pero el Ministerio Público, que no presentó a tiempo, la señora había dicho que ya, que ella retiraba la acusación. En Colombia, por ejemplo, han tomado decisiones judiciales en las altas cortes frente a los casos de violencia intrafamiliar cuando una mujer es agredida y posteriormente se desdice, porque sabemos que hay un circuito de violencia, hay una presión social, hay una presión de la familia, entonces no es un caso cualquiera. Atención a ese caso en la provincia de La Altagracia y ojalá no tengan que estar haciendo lobby por ministerios como el de la mujer, por ejemplo, para que una persona que ya agredió sea efectivamente arrestada. Eso es increíble, el trabajo que pasa a la gente. Pero bueno, tenemos otros temas hoy, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, seguimos aquí con más. Gracias. 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 Gracias.